Hola a que mas parceros, como estan, espero que bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal de Call of Duty Mobile, donde les voy a enseñar a como ser un jodido pro. Amigos antes de empezar no te olvides de suscribirte y dar tu buen like al video si eres gran fan de Call of Duty Mobile. Ahora si sin menos dilataciones empecemos con la salsa. La primera configuración, que a mi parecer es la mas importante, es el modo de disparo. Sabemos que por defecto viene la primera opción que es apuntar con un toque, pero a mi parecer no es eficaz del todo, porque como si bien miras en la imagen transcurre unos milisegundos a la hora de disparar, y eso te hace perder bastante tiempo, esto en el caso cuando tengas un jugador cerca y necesitas apuntarle lo mas rápido posible. Para tener una ventaja sobre el existe la cereza del pastel, y es la opción de disparar desde la cadera, que es lo que yo recomiendo donde te permite una mayor agilidez. Para ello se lesionas en personalizar, y puedes marcar todas tus armas con esa opción, pero hay una excepción que a mi parecer en los fusiles de precisión no es necesario, pero ya depende de si tu la quieras tomar o no, puedes probar y mirar como mejor te va. Ya acabada mi primera recomendación amigos, compañeros, parceros, güeyes, colegas, en fin. Pasemos a la siguiente. Vamos a la pestaña de básico, y como podemos notar encontramos que la opción de ayuda para apuntar está activada, por lo tanto la desactivamos, ustedes se preguntarán con que fin. Simple amigos, si tu la tienes activada no vas a tener buena fluidez a la hora de apuntar y poder precisar ya sea la cabeza, o el cuerpo de tu oponente. Al principio te pude costar pero una vez que la domines te vas a dar cuenta que es totalmente beneficioso. Más abajo encontramos una opción de esprintar siempre, esa opción la activamos y saben por qué. Por el hecho de que al mantenerla activada nos va a beneficiar, en el sentido que cuando estemos en plena partida con solo dirigir a tu jugador hacia un lado determinado, automáticamente corras sin la necesidad de presionarle. Es bueno para cuando estés en pleno balacero, puedas huir y recuperar tu vida de una manera estratégica. Ahora si, para no quedar solo en palabras, me remito pasar a los hechos, así que empecemos gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!